¡Gracias! ¡Gracias! ¡Armani con cosa! ¡Armani lo sacó dentro o no? ¡No es gol, dice Ricci! ¡Salvadas milagrosas de Armani! ¡Para verlo mil veces! ¡Chao! ¡Besipo va a tirer secoufran, Bandeviére! ¡De Claudio Bravo, l'arrivée del match! ¡Sur la tête de Agüero! ¡Le guardien chilien! ¡Azar, la primera jugada está jugada! La primera jugada del otro lado. ¡Pate el Bruno! ¡Gracias! 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 ¡Genazo a 20 pul börja, Bandeviére! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me cuenta que no puede hacer anotar a dos bueyre! ¡Besipo y enemy! ¡Se vuelve a la mejor shield y победino! ¡Ah! ¡Bausos! Gracias por ver el video.